LOS DUDO LOS DUDO Ahora... Necesitaba tenerte así al precio que fuera. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que tú llegues a quererme, como yo te quiero a ti. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que ayer es un amor más puro, como el que tienes de aquí. Fallarás y lamentarás sin amor, pero al final de todas solo tendrás dolor. Te darán de los placeres frenecí, más no ilusión sincera. Como la que te di, lo dudo, lo dudo, lo dudo, que ayer es un amor más puro, como el que tienes en mí.